bueno sean bienvenidos ustedes una vez más acá en el canal de pasión por guate el día de hoy estoy yo por acá atrás de cámara compartiéndoles a ustedes otro nuevo vídeo ya que ellos son un grupo que es el grupo de pasión por guate verdad solo davide es el que no se encuentra en este momento y el día de hoy ellos quisieron colaborar con van a colaborar prácticamente verdad con nosotros para el canal y entonces ellos vienen a comprar lo que son sus tamalitos y por allá tenemos a las valles que nos siguen ayudando acá ahí está salud de aquí al canal pasión por guate bueno entonces no sé qué dirán las patojas aquí hola amigos bendiciones a cada uno de que ahora que vayan se me encuentre bien ojalá que lo viste este nuevo vídeo más de las comentarios pues aquí querida suscriptora suscriptores venimos a comprar tamales con tomacita la chapina pues aquí están haciendo los ricos tamales ricos y delicioso en otra vez no lo hicimos bien jamás no van a venir a comprar a eso le tengo miedo ahí está pues bueno entonces nosotros le apartamos los tamales bueno la helen lo apartó porque la verdad que cuando salió la primera tendada ni alcanzaron va doña juana ajá el perol pero por 10 por 5 se fueron por 8 ahora esto fue que nos quedó todavía todavía tenemos que coser eso verdad pero ahorita prácticamente ya salimos con todos los que tenían los encargo verdad ajá y entonces gracias a dios que si los vendimos y gracias a ustedes por venir a colaborar con nosotros también porque tenían los ganas también de saborear unos deliciosos tamales a los chicas pues yo los voy a invitar ah anda pues vas hasta allá pues ahí está hasta en bolsa tener los tamales pues ya bueno pues aquí bueno pues antes que nada pues tengan ustedes muy buenas tardes este los seguidores del canal pasión por guate y pues gracias a todos ustedes que están apoyando ahí al canal de pasión por guate y siempre pues compartan sus vídeos para que más personas vengan a verlos y aquí pues doña antonia pues va a colaborar con comprarnos unos tamalitos y estos pues ya estaban apartados pero mira mirarlo bien porque a ver cuánto echó la como se llama ahí la helen porque dijo que 7 ajá 7 dice que pero primero voy a vas a ver ahí tal vez solo van 5 ajá 7 si porque la muchachita lo apartó ella fue que decidió apartarlo bueno pues porque aquí cada quien estuvimos vendiendo va si a la final que nos hicimos una bola nos hicimos una bola porque nadie o sea pues que nos o sea que cada quien tenía su meta de vender sus 15 tamales y de ahí cuando ya después pues vino uno y vino otro y así en total que ya se terminó el perón si ya ya no hay gracias a dios que que se terminaron verdad si gracias a dios y ahorita pues ya es un poquito que nos quedó ya es lo último que están ahí un poquito como 100 nada más pero rapidito se ve para la cena ahorita hasta para la cena ajá ay no y también pues el que nos atrasó un poquito fue la hoja verdad porque se nos terminó la hoja no se me hubiera atrasado pero como fuimos a la cena de ella ajá entonces nos como yo dije yo no tenía pensado y como nos fuimos a la cena no hicimos luego no compusimos la hoja ni cocimos el maíz luego nos agarró la tarde y eso fue lo que nos atrasó me hubieran dicho mire yo les ayudaba a cocer maíz mira en otra vez vamos a llamar a Añatona en otra vez vamos a llamar a Añatona sí es cierto bueno no sé qué van a hacer con este video si lo vamos a finalizar acá o lo van a finalizar ustedes cuando van a estar comiendo allá yo digo que lo van a finalizar comiendo ustedes yo lo digo así Tomás tenga usted que diga suscriptores muy buenas tardes y bendiciones a cada uno verdad y siempre lo van a ver cuando vamos a estar con los tamales ajá y son deliciosos ahí está bueno pues ellos van a continuar sí ellos van a continuar porque David no está aquí está en la casa entonces y las recetas del canal Tomasita la Chapina ahí está tamales puros chapines tamales puros chapines y gracias a los que van a ver este video también verdad y esperemos que no vaya a ser nuestro primer negocio porque vamos a seguir en la venta todavía en hacer tamales estamos platicando con doña Juana que cada quien pues tiene su modo de cocinar verdad porque muchos pues le echan lo que es canela clavo y pimienta y entonces pues eso nosotros no lo utilizamos ajá y también como estaba diciendo ella de la masa muchos le echan cebolla y entonces nosotros no le echamos cebolla usted sí doña Juana no casi que no ella sí ajá sí estaba diciendo ajá la mamá la cebolla para que no se quema la masa ajá es un secreto ajá ajá no no lo que pasa que el secreto es que en el momento que uno lo va a echar no tiene que uno decir que uno le puso una cebolla no pues dice que uno mismo tiene que partir la cebolla y hacerlo en cruce y tirarlo solo vos sabes que le metiste cebolla ah para la otra le vamos a poner cebolla por ahí vamos a ir aprendiendo ahí está fue pues sí y pues entonces nos vamos bueno continuamos con el bueno ellos van a continuar ajá sí bueno vamos a despedir el video acá o cuántos tienen bueno este o van a hacer no sé si van a pegar este video o van a hacer otro video allá yo no sé cómo o sea que es decisión de ellos es decisión de ustedes porque acá ahorita lleva lo que son 7 minutos pero si usted dice que va a hacer otro video en su casa pues podemos seguir platicando aquí no hay problema ajá pues no hay problema pues el problema es que ella tiene hambre ese es el problema el problema es que ella quiere chupar los dedos de ñatón ajá ajá con francés y chocolate dijo ella Lupe ay qué rico con francés y chocolate a las dos vos y lo de doña Lupe quedaron las luces ¿cuánto se pidió? 10 santo dios y de crío sí hasta ahorita que estamos hablando de doña Lupe se pasó por alto es que como muchos se tenían que sacar una lista y como todos me iban y como todos ajá se vinieron de un solo entonces ya no pudo uno ya no se pudo apartar y ahí poquito ahí va ¿dónde? ahí ahí solo con chile a ver cuánto hay con chile como 5 ¿ve? son los únicos bueno le voy a preguntar si quiere de pollo de tienda ¿verdad? le puedo dar ahora creo pues lastimosamente ya no hay lo único que los de tienda son más baratos pero a ella nos hizo falta pero sería hasta para la cena ¿y la mía? ¿son de criollo? la de ustedes son 7 solo de criollo ajá porque así dijo el David que quería es que lo que pasa es que nos atrasamos y los de pollo de tienda no están todavía ajá ajá son los últimos que van a salir a vivir son los últimos hay varios gente que le echan como se llama una cosita es que viene tú le pones esta ah pasa a mí no me gusta ah no te gusta es que mucha forma lo prepara hay unos que le hacen de azúcar como el tamal negro ajá pero ese es el tamal dulce que le llaman el tamal como tamal navideño es eso que lo adornan ¿verdad? el tamal que es solo para navidad ajá no sale dulce pero hay unos que bien dulce solo pedacitos como se le echan aceitunas y la aceituna no es tan dulce ajá la aceituna es porque no le haga mal los tomandos ajá sale bien ricos y a mí no me gusta la aceituna no no la pasta si me gusta ajá el chile dulce y la pasta si me gusta pero la aceituna si no bueno entonces creo que vamos a finalizar voy a finalizar con este video de pasión por guate ahí David si lo va a seguir o va a hacer otro video él en la casa no sé que va a hacer no sé que vamos a hacer ¿verdad? y gracias Tomasa por que nos ayudaste aquí de grabar un video para ir con ustedes y comprar los tamales ¿verdad? bueno nos vamos a dar en un siguiente video y hasta la próxima adiós